¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? 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 Otras manifestaciones clínicas muy importantes son aquellos datos clínicos de hiperandrogenismo, es decir, de elevación de hormonas androgénicas, como lo puede ser el acné, la caída de cabello, que la piel se torne con un aspecto seborreico. Hay una alteración dermatológica muy importante, como lo es el escurecimiento de la piel, ciertos pliegues como el cuello, las axilas, los nudillos, que se acompañan de un engrosamiento de la misma. Entonces pueden ser, ese específicamente es un dato clínico de hiperinsulinemia, de resistencia a la insulina, el hiperandrogenismo son los que anteriormente mencionábamos. Otro también muy importante de esto es que esta amplia gama de signos y síntomas son las que van a motivar el motivo de consulta de nuestras pacientes. Y un aspecto muy importante también es las alteraciones en la fertilidad, el sobrepeso y la obesidad. Casi siempre el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico llega en una primera instancia y en un primer abordaje llega a ser clínico, ya que cuando nosotros hacemos un interrogatorio y una semiología ahondando un poco en las alteraciones menstruales, ahí empezamos a identificar si existe una alteración menstrual y en otras de las ocasiones las pacientes nos llegan a referir pues la presencia de vello en sonido, eso le llamamos hirsutismo, donde empiezan pacientes a depilarse mucho a nivel facial, en el abdomen, en los brazos, en la cara interna de las piernas, y eso puede ser pues una manifestación también de hiperandrogenismo. Entonces casi siempre la clínica es quien nos orienta a tener esa fecha o ese índice de alta sospecha para identificar qué pacientes hay que protocolizar para poder integrar este síndrome muy prevalente. Casi siempre se ha establecido a lo largo de toda la historia que las pacientes con sobrepeso u obesidad son aquellos pacientes con mayor predisposición tener un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, actualmente muchas pacientes que tienen un peso normal, incluso son personas delgadas, de constitución aparentemente normal, también llegan a tener cierta predisposición genética o hereditaria, o adquirida o multifactorial, hasta que lleguen a tener este síndrome de ovario poliquístico. Pero muchos de los trastornos, como puede ser la resistencia a la insulina, alteraciones metabólicas, síndrome metabólico, incluso otros padecimientos crónicos, que también es muy importante mencionar, pueden ser algunos de los factores en donde ya está de manifiesto el síndrome de ovario poliquístico, por lo que el interrogatorio y la exploración física deben de ser muy importantes. Casi siempre el tratamiento lo podemos establecer en tres versiones. Uno de ellos es, primero, mejorar las actividades o los aspectos diarios y comunes, como mejora la alimentación y la actividad física. Eso llega a ser casi siempre el primer pilar de tratamiento en este tipo de pacientes. Esto pues trae como consecuencia, mejoremos muchas alteraciones metabólicas, forman parte del círculo vicioso del síndrome de ovario poliquístico. Cuando esto ya lo llevamos a cabo, se está logrando el objetivo, o incluso llega a retardarse un poco la mejora de los síntomas, empezamos a iniciar el tratamiento farmacológico. Casi siempre el tratamiento farmacológico va a depender del motivo de consulta por el cual acudió nuestra paciente. Tiene datos clínicos de hiperandrogenismo, como lo es el estutismo, el vello en zonas que no debería de haber en una paciente, el acné, la caída de cabello, la piel seborreica, la piel muy grasosa. Va encaminado pues a disminuir ese exceso de andrógenos que andan circulando en la sangre. Entonces, ahí se suele utilizar un tratamiento antiandrogénico que va desde el uso de convencionales, anticonceptivos orales combinados y algunos otros fármacos para disminuir ese exceso de andrógenos. Algo muy importante de esto es que al tener una amplia variedad de este tipo de tratamientos, debemos individualizar cada caso en particular. Otro aspecto también muy importante es el uso de los glinocitoles. Actualmente ya se tiene mucha evidencia sobre el defecto terapéutico que llega a tener en estas pacientes. También el uso de algunos sensibilizantes a la insulina, donde la resistencia a la insulina suele acompañar, no en todos los casos, como si en la gran mayoría, síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que utilizar un sensibilizante para disminuir si hiperinsulinemia se presenta en este grupo de pacientes. Luego también muy importante es no dejar atrás los tratamientos dermatológicos que nos llegan también de manera conjunta a corregir estas alteraciones en la piel que son como consecuencia de una alteración metabólica o endógeno metabólica. Entonces, de manera resumida, la mejora en la actividad física fue a esa alimentación, el tratamiento antiandrogénico, tratamiento dermatológico. También en cierto grupo de pacientes, el tratamiento de la infertilidad resulta ser diferentes modalidades para restablecer la salud y la calidad de vida de estos pacientes. Casi siempre, el síndrome de ovario poliquístico, cuando una paciente ya desarrolla alteraciones clínicas en una etapa adulta, casi siempre este padecimiento se inició en la adolescencia. Por lo cual, es muy importante que a partir de tres años posteriores a la primera menstruación, es decir, a la menarca, si la paciente llega a tener alguna alteración menstrual, de entrada debemos de empezar a tener esa sospecha y debemos de iniciar un protocolo. Esto trae como consecuencia que logremos prevenir muchas de las manifestaciones que lleguen a tener las pacientes en una etapa adulta, incluso durante la transición a la menopausia. Por lo tanto, debemos de identificar a este grupo de pacientes desde la adolescencia, de que existe un síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia, propiamente en la etapa adulta. Es algo muy importante de esto, que con ello vamos a prevenir muchas complicaciones, como problemas cardiovasculares, metabólicos, mayor predisposición a diabetes, hipertensión, cáncer de endometrio, alteraciones incluso en neuropsiquiátricas, y propiamente problemas de la fertilidad. Yo creo que es muy importante que debamos interrogar y revisar adecuadamente a los pacientes, incluso desde la adolescencia, ya que a pesar de que la prevalencia de este síndrome puede estar alrededor del 11, del 22%, hay revisiones que lo establecen incluso hasta un 27, 32%, principalmente en países de América Latina, y más aún en México. Por lo que hay muchísimas pacientes en las cuales están viviendo con muchas manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico, pero no han sido diagnosticados. Por lo que una valoración adecuada por un experto, propiamente por todas aquellas herramientas que nos permiten integrar un diagnóstico, pues esto nos va a permitir diagnosticarlo, descartar otros trastornos endócrinos que pueden simular un síndrome de ovario poliquístico, como una disfunción tiroidea, hipertrolactinemia, la elevación de la prolactina, o incluso alteraciones como un síndrome de Cushing, acromedalia, hiperplasia suprarrenal, génica de inicio tardio, son algunos de los trastornos que simulan síndrome de ovario poliquístico, pueden ofrecer las mismas manifestaciones. Por lo que un diagnóstico diferencial, una valoración integral, va a permitir identificarlo, darlo, pues prevenir muchas de las complicaciones, van encaminadas a motivo de consulta de los traspacientes y con ello mejorar la calidad de vida.